Bienvenidos a la cuarta prueba del Campeonato de España CTLM de velocidad. El circuito de Motorland Aragón acogía la última parada del certamen antes del parón veraniego. El Campeonato Nacional de velocidad examinaba de nuevo a los jóvenes talentos que 15 días antes nos habían ofrecido sensacionales carreras en el circuito navarro de los arcos. Las categorías que se dieron cita en esta cuarta prueba de la temporada serían las de 85GP y Moto4, Premoto3 y Supersport 300. Por su parte, las categorías de Superstock y Open600 y Superstock y Open1000 afrontarían en Motorland dos carreras oficiales. Como novedad, en esta cuarta prueba del Nacional de velocidad también entraba en liza la primera carrera de la categoría féminas de la temporada. Los pilotos tenían por delante un intenso fin de semana en este circuito Motorland Aragón. Un trazado creado por Germán Tilke, uno de los diseñadores más afamados del mundo. Un circuito de 5 kilómetros de recorrido y 16 curvas, 9 de izquierdas y 7 de derechas con una recta principal de 1 kilómetro y 700 metros. En un escenario de lujo como este, también acompañó el buen tiempo con temperaturas muy altas en el ambiente, superando los 35 grados todo el fin de semana. Comenzamos el repaso a todo lo sucedido en el cuarto fin de semana de carreras del Campeonato de España Cetelén de Velocidad. Y lo hacemos en primer lugar con las categorías más pequeñas de la parrilla, las de 85GP y Moto4. 38 pilotos, 7 en 85GP y 31 de Moto4 conformaron la parrilla más numerosa de todas las categorías que había en disputa. Para esta cita de Motorland les esperaría una carrera a 10 vueltas. Julio Sánchez, que logró el mejor crono del fin de semana en Moto4 con un registro de 2 minutos, 12 segundos y 566 milésimas en la primera sesión de entrenamientos, se quedaría finalmente con la pole por delante de Blai Trias y David Muñoz. Ninguno de ellos lograría rebajar el registro del piloto de Jerez Andalucía Motor Talent. En estas categorías, las de Moto4 y 85GP, el domingo el semáforo se apagaba poco antes de las 3 de la tarde. Y por delante teníamos una carrera muy emocionante a 10 vueltas. En una salida trepidante, el poleman aguantó en cabeza los ataques de David Alonso y Adrián Cruces. El piloto del Jerez Andalucía Motor Talent cedería primero ante el ritmo de sus perseguidores para decir definitivamente adiós a la carrera en el ecuador de la misma. No sería el único de los favoritos que abandonó antes de tiempo, porque David Alonso también se quedaba fuera en este caso en la octava vuelta con hasta 7 pilotos rodando en menos de un segundo. Pese al abandono del piloto del Ángel Nieto Thiem, la carrera de Aragón ha mostrado un gran rendimiento de los dos principales candidatos al título en 85GP. Todos esos movimientos en cabeza permitieron a Adrián Cruces, del equipo Skull Team Monlau Repsol, reforzar un liderato que no abandonaría hasta cruzar la bandera a cuadros. La segunda posición final sería para el brasileño Diogo Moreira, que certificó el doblete del equipo Skull Team Monlau Repsol en el pole. Me siento muy bien, ha sido una carrera muy difícil porque salía el 19, es una salida la verdad que una de mis mejores, he ido remontando y hasta que la última vuelta tira a fondo y al final cuando cruza la línea de meta me he sentido nervioso, orgulloso toda la vez. La gran sorpresa llegaría en la lucha por el tercer cajón, al que finalmente se auparía el piloto de 85GP, David Real. Fantástica la carrera del piloto de Liga Steam, que además lograba el triunfo en su categoría por delante de Marco Morelli y Paul Solá. Triunfo para Adrián Cruces, del equipo Skull Team Monlau Repsol, con algo más de cuatro décimas de ventaja sobre su compañero de equipo, el brasileño Diogo Moreira. El tercer puesto en esta categoría de Moto4 sería para Blai Trias, piloto del equipo Tony Elias Racing Team. En la general de Moto4, Adrián Cruces sigue al frente con 93 puntos, mientras que a la segunda posición se aupa el brasileño Diogo Moreira con 83. Vamos ahora con las clasificaciones de 85GP. Victoria para David Real, seguido por Marco Morelli y Paul Solá, que ocuparon las tres primeras posiciones del podio. En la general del certamen 85GP se ha producido cambio de líder. Después de su victoria en Motorland, David Real pasa a encabezar la clasificación con 123 puntos, tres más que su principal rival por el título, David Alonso, quien pasa a ser segundo con 120 tras no puntuar en esta carrera. Marco Morelli se mantiene en la tercera posición con 101 puntos. Antes de ver lo que sucedía en Premoto3, es tiempo para conocer un poco más el trabajo de Bryston, la suministradora de neumáticos en estas categorías inferiores del Campeonato de España CTLM de velocidad. Nosotros empezamos a trabajar desde que llegamos el mismo miércoles, que se monta la infraestructura que podéis ver aquí para trabajar. El jueves, en los primeros entrenamientos libres, empezamos a tomar referencia de temperaturas, comportamiento del neumático en pista, para valorar cuáles son las presiones y la puesta a punto más apropiada. De ese modo, luego tenemos los datos que podemos facilitar a los equipos para que ellos sepan cómo deben de trabajar, qué presiones deben de utilizar y ayudarles a optimizar el rendimiento del neumático. A partir de ahí, prácticamente esto, en el segundo entrenamiento libre ya tenemos los datos, luego ya cada equipo trabaja en el desarrollo de su puesta a punto particular. Y nosotros empezamos a recibir a los equipos para hacer el cambio de los neumáticos cuando tienen necesidades. Casi siempre los entrenamientos libres del jueves y del viernes se utilizan en neumáticos de carreras anteriores, que todavía tienen un rendimiento óptimo durante bastantes vueltas, de ese modo se economizan en cuanto a lo que es el gasto del neumático. Se montan los neumáticos para los entrenamientos cronometrados y lo que sí que luego se utiliza es un neumático nuevo para la carrera. En caso de lluvia, destinamos una cantidad de neumáticos para cada piloto. Tienen un máximo de dos juegos de neumáticos que nosotros les garantizamos, porque si hubiese lluvia, con eso aseguraríamos que pueden hacer la carrera los entrenamientos. Si es un fin de semana que no hay previsión de lluvia, no desplazamos neumáticos de agua, nuestro neumático funciona muy bien y es muy estable en prácticamente todas las condiciones y todos los circuitos. Hay circuitos que pueden ser un poco más problemáticos, pero no supone que necesites más neumáticos. Necesitas otra puesta a punto diferente, pero la cantidad de neumáticos a utilizar va a ser la misma. Nosotros estamos aproximadamente en torno a unos 500 cambios de neumáticos durante un fin de semana. Cada piloto puede hacer tantos cambios como necesite. Nosotros se los hacemos, además gratuitamente, quiero decir, venimos a dar un servicio, porque representamos a la marca, que en este caso es la marca única, exclusiva del campeonato, y hacemos los montajes que requieren en cada momento. Vamos con la categoría de Premoto 3, para la que había prevista una sola carrera oficial a 12 vueltas y con 24 pilotos. Un importante abanico de candidatos a la victoria, encabezado por el líder del certamen. Pese al triunfo en la anterior carrera de Izan Guevara, Alex Skritt, piloto del Ángel Nieto Team, buscaba ampliar diferencias en lo alto de la clasificación. Al final, el mejor tiempo en los entrenamientos oficiales sería para Marco Ruda, quien aventajó en la primera tanda de entrenamientos oficiales en casi un segundo al líder del certamen. Por tanto, pole para el piloto de cuna de campeones, y junto a él, en la primera fila le acompañarían Iván Hortolá, el más rápido en la segunda tanda, pero incapaz de rebajar el crono de Ruda, mientras que la tercera posición en la parrilla sería para Alex Skritt. La carrera arrancaría con una sobresaliente salida de Izan Guevara, que pasó de la quinta plaza en la parrilla al liderato en menos de 15 curvas. El piloto de cuna de campeones lideraba un grupo de seis en el que se produjeron varios cambios en la cabeza del mismo. Iván Hortolá, Izan Guevara y Marco Ruda trataron de imponer su ritmo, pero la igualdad entre ellos era máxima. Quien sufrió muchos problemas en esta carrera fue Alex Skritt. El piloto que llegaba como líder a Motorland tuvo que pasar por boxes en la vuelta ocho, y ahí se sumaron todas las opciones de alcanzar el podio. Aún así, lograría sumar puntos tras finalizar en séptima posición. Por arriba, en la batalla por el triunfo, estuvieron hasta el final Ruda, Guevara y Hortolá. El más listo de los tres sería el piloto de cuna de campeones, que esperó su momento. En plena lucha entre Ruda y Hortolá, sería Guevara el que aprovechó para superar a ambos y hacerse con la victoria prácticamente en la mismísima línea de meta. La segunda plaza final sería para Marco Ruda, mientras que la tercera plaza, y apenas por una décima de segundo, sería para Iván Hortolá. Bueno, sí, ha sido una carrera muy luchada. Bueno, lo primero, al final me he quedado sin un matico, iba de atrás, se me ha ido un poco el grugo, pero he podido remontar. Y mi estrategia era estar en la recta tercero, así poder adelantar a los dos. Y bueno, lo he conseguido y me llevo la victoria. 25 puntos, que es muy bueno. De esta manera, así quedaba la clasificación tras esta carrera en la categoría de premoto 3. Victoria para Izán Guevara con un poco más de una décima de ventaja sobre Marco Ruda, piloto también del cuna de campeones. Iván Hortolá finalizaría tercero en la clasificación. En la general del campeonato, Alex Skrig sigue siendo el líder con 110 puntos, aunque ve recortada su diferencia sobre Marco Ruda, que es segundo, pero ya con 101 a 9 del líder. Tercero sigue siendo Izán Guevara con 88. Precisamente con el líder de premoto 3, el valenciano Alex Skrig, conocemos a continuación cómo es una vuelta a este trazado de Motorland Aragón. Hola, soy Alex Skrig, piloto de premoto 3, y vamos a dar una vuelta al circuito de Motorland Aragón. Empezamos por la línea de meta, y ahora viene la curva izquierda, que es un poco stop and go, un ángulo de 90 grados, que reducimos dos marchas con la prep, y es muy importante la salida porque luego viene una serie de curvas a derechas en subida, unas curvas muy rápidas, y lo intentamos hacer lo más rápido posible para que la moto no baje vueltas y suba lo mejor posible. Luego hacemos dos curvas a siguidas izquierdas, es un poco complicada la frenada porque vamos inclinados, pero se intenta hacer lo más rápido posible el paso por curva. Luego viene una curva derecha rapidísima, que casi no es una curva, y frenamos a una curva derechas, una frenada muy fuerte y es muy importante salir muy bien. Luego vamos y preparamos muy bien el sacacorchos que se hizo, que es una curva de derecha-izquierda muy rápida, que es importante hacer un muy buen cambio y preparar muy bien la salida de la izquierda para hacer lo más rápido posible el curvón que viene todo a izquierdas, una curva rapidísima, muy divertida, y ahora viene una mini recta hasta la curva del muro que llamamos, que es una frenada muy fuerte, de un buen punto de adelantamiento, y es una curva de izquierdas que es como una chicán para la siguiente curva derecha rápida, que es súper divertida. Y ahora veníamos una frenada en bajada, una frenada fuerte para preparar una chicán, y la salida es súper importante, una curva izquierda, un angulito, súper importante salir fuerte porque viene la recta más larga del circuito, y entonces preparamos muy bien esa salida para engancharse a una última vuelta rebufo y poder adelantar los máximos pilotos posibles. Y luego viene el famoso curvón de Motorland, una curva rapidísima, casi ni se frena, y es súper importante el paso por curva para salir muy bien porque salimos costa arriba y puedes ganar mucho tiempo y adelantar a alguien antes de meta que para ganar la carrera. Otra de las categorías que también dispuso de una única carrera oficial en esta jornada del Campeonato de España CTLEN de velocidad fue la correspondiente a la de Supersport 300. Aquí, Ferran Hernández buscaba ampliar distancias con Alex Borner y Alejandro Carrión. Así las cosas, la lucha por estar en la primera fila de la parrilla estuvo tremendamente igualada. La pole sería finalmente para Manuel González, quien llegaba a Motorland tras haberse subido al podio en la pasada prueba del Mundial de Supersport 300. Y lo hizo además acabando con el dominio de las primeras pruebas de Kawasaki, porque la pole sería para una Yamaha. El tiempo de Manuel González en la primera tanda de entrenamientos le sirvió para garantizarse la primera posición por delante de Curtis Lorren y Alex Borner. Así, con esa formación de parrilla arrancaba una carrera más impredecible que nunca en la lucha por la victoria. Se apagaba el semáforo y buena salida del poleman, de Manuel González, que aguantó el primer puesto en las dos primeras vueltas, donde hubo una tremenda lucha para tomar posiciones en el grupo de cabeza. Alex Borner, del equipo Teza Córdoba y que había vencido en el pasado mitin de Navarra, tomaría el relevo en la cabeza hasta la sexta vuelta, para posteriormente mantener un tremendo pulso con Guillem Eril y Manuel González. Borner, segundo clasificado de la general de Supersport 300, se iría al suelo en la última vuelta de carrera, echando por tierra todas sus opciones de subir al podio. En once vueltas tremendamente competidas, destacó también el papel del francés Samuel Dissora, quien partía duodécimo en parrilla y lograría auparse a la segunda posición de carrera en apenas cinco vueltas. El piloto de Motodesk Sport y Escape se mostró tremendamente agresivo en el primer tercio de carrera, logrando además la vuelta rápida. No obstante, Dissora no pudo mantener el ritmo sostenido de un grupo de siete pilotos que se mantuvieron prácticamente hasta el final rodando en poco más de medio segundo. La victoria se decidiría prácticamente en la misma línea de meta. Guillem Eril, el de Deza Córdoba, lograría el triunfo por apenas 62 milésimas de diferencia sobre Ferran Hernández, quien finalizaría segundo. La tercera plaza sería para Unai Horradre, con la única Yamaha que estuvo presente en el podio. Sí, veníamos haciendo un muy, muy buen trabajo desde Montmeló, ya hicimos buen trabajo, en Navarra lo mejoramos y aquí hemos logrado el objetivo y al final ha sido una carrera muy, muy, muy luchada. Ha sido muy difícil porque se estaban adelantando en todas las curvas, era imposible relajarse, si te relajabas te pasaban cinco y al final me he puesto primero en la última curva, he tirado uno más fuerte que he podido y he conseguido entrar primero muy, muy contento y dedicar sobre todo la victoria a mi equipo, a mi familia y sobre todo a Andreas, eterno. Primera posición para Guillem Eril, con 62 milésimas de ventaja sobre Ferran Hernández en un doblete de Kawasaki en el podio. Tercero sería Unai Horradre, del equipo Yamaha Stratos. En la general del campeonato, Ferran Hernández se marcha en solitario al frente de la clasificación con 115 puntos, 41 más que Alex Borner, que tras su caída se mantiene segundo con 74. Unai Horradre, con el tercer puesto en Motorland, se suma a la lucha por el título y ya es tercero con 60 puntos. Una de las novedades en esta cuarta prueba del campeonato de España Cetelén de velocidad era la vuelta a esta temporada de la categoría Féminas en el circuito Motorland de Aragón. Con 13 chicas en pista, tanto en categoría 600 como 1000, el dominio en las dos sesiones de entrenamiento sería para Paquita Ruiz, que aventajaría en algo más de un segundo a Nuria Yabres, piloto del equipo Azmer y Hakomoto. La primera fila de la parrilla la completaría Cristina Juarrán, que lograría el tercer mejor crono del día. En la única carrera del fin de semana en esta categoría, el dominio de Paquita Ruiz fue incontestable una vez que se apagó el semáforo. La piloto de Yamaha pronto se marchó en solitario convirtiendo las 12 vueltas de carrera en una sesión propia de clasificación. Ruiz, cuya vuelta rápida de carrera mejoró el registro logrado en la de entrenamientos del sábado, cruzó la línea de meta con 14 segundos de ventaja sobre Nuria Yabres. Ambas con motos Yamaha 600 y calzadas con gomas Dunlop fueron más rápidas que la Suzuki 1000 de Cristina Juarrán, que finalizaría en tercera posición. Sí, muy contenta, la verdad que he hecho una buena salida y he ido tirando, tirando, tirando y la verdad que me ha ido muy bien, con mucha calor también y nada, la próxima más y mejor. Recordamos cómo quedaba la clasificación en esta categoría de féminas en 600 con el triunfo de Paquita Ruiz por delante de Nuria Yabres y Laura Martínez. Por su parte, dentro de la categoría 1000, la victoria sería para Cristina Juarrán por delante de María Devoto y María Calero. En la clasificación general del certamen en Open 600, lidera Paquita Ruiz con 25 puntos por los 20 que tiene Nuria Yabres y los 16 de Laura Martínez. En Open 1000, Cristina Juarrán es quien lidera a la general con 25 puntos por los 20 de María Devoto con la BMW y María Calero con la otra BMW es tercera con 16. Antes de ver todo lo que ocurría en la categoría de Super Stock y Open 600, os mostramos la importancia de la telemetría en pruebas nacionales e internacionales. Es el ojo que todo lo ve durante los entrenamientos y la carrera. Bueno, pues es un sistema, digamos, la moto tiene muchos sensores que miden un montón de variables y hay como un pequeño ordenador como una memoria que va en la moto donde se va recogiendo todo el rato la información que recogen todos los sensores. Cuando la moto entra en el box nos conectamos con un ordenador a lo que llamamos el logger que es donde está almacenada la información. Descargamos la información al ordenador y a partir de ahí la analizamos y digamos que nos permite sobre todo dos cosas. Una es ver cómo funciona la moto, qué es lo que está haciendo la moto y luego también qué es lo que está haciendo el piloto. Y digamos que toda esa información nos ayuda a poder trabajar en mejorar tanto la moto como el piloto porque a veces los pilotos también cometen errores o hay aspectos en los que pueden mejorar pero se trabajan en los dos campos. Bueno, aquí tenemos los canales digamos más básicos por los que se trabaja de forma más habitual. La línea verde es la velocidad de la moto la velocidad de la rueda delantera la línea roja es la velocidad de la rueda trasera la línea blanca son las revoluciones esta línea de aquí son la marcha en la que va la moto en cada momento luego por aquí abajo tenemos esta morada que es el gas esta roja de aquí es la presión de frenado luego tenemos las suspensiones esta azul de aquí es la horquilla esta naranja es el amortiguador bueno digamos que para cada canal digamos cuando la línea está más abajo es que ese canal el valor los valores son más bajos y cuando la línea asciende pues que los valores aumentan entonces por ejemplo aquí esto sería en la recta pues este es el movimiento que hace la horquilla y en este punto que es el punto de frenada vemos como la horquilla se comprime esto por ejemplo sería la horquilla la velocidad de la moto pues en el punto de frenada vemos como disminuye esto las revoluciones pues vemos cada vez que cambia de marcha pues hasta donde llegan las revoluciones cuál es el salto que hay de revoluciones en cada cambio de marcha nosotros estamos digamos para yo no le puedo decir al piloto lo que tiene que hacer en cada curva porque al final es el piloto yo lo que puedo hacer es intentar ayudarle en aspectos en los que pues a lo mejor veas que hay un margen de mejora o que estés comparando información con otro piloto donde el otro claramente esté yendo más rápido entonces podemos intentar buscar el por qué y ver qué cosas podemos intentar cambiar para mejorar donde también hubo mucha lucha fue en la categoría de super stock y open 600 que en esta prueba dispusieron de dos carreras una fijada para el sábado y otra para el domingo en total 32 pilotos una cifra superior a la de la anterior cita del certamen y con pilotos de 12 nacionalidades diferentes Miquel Pons con 1'55'698 en la primera sesión en la que logró por cierto el mejor tiempo este fin de semana y se quedaba con la pole por delante de Borja Kero y Lukas Tulovic el líder del campeonato Mark Alcoba saldría desde la segunda fila tras lograr el cuarto mejor crono del día tras una salida limpia las primeras vueltas marcarían lo que sería el devenir de la carrera con un Borja Kero que se puso líder en el primer giro ese sería el comienzo de una fantástica carrera con hasta 7 pilotos rodando muy cerca de la cabeza serían Miquel Pons Anthony West Borja Kero David Sanchis Mark Alcoba Lukas Tulovic y María Herrera con Miquel Pons marcando el ritmo durante tres cuartos de carrera a falta de cuatro giros David Sanchis le ganó el rebufo al piloto del H43 Team Talasur que se caía a la quinta plaza por detrás gran ritmo de West que tras dar caza a los dos líderes de carrera superó a Kero y en los últimos dos giros haría lo propio con Sanchis en la categoría Open triunfo para Piotr Biesirchiski En la cita del domingo nada más apagarse el semáforo la carrera nos iba a dejar a los cuatro claros protagonistas de la misma Borja Kero Miquel Pons Anthony West y María Herrera El piloto del emperador Racing Team le ganó la partida en la salida a Miquel Pons para ponerse al frente rodando en tiempos de 57 bajo y 56 saltos ambos se sostenían en las dos primeras posiciones pese a que por detrás el grupo formado por Herrera West y David Sanchis mejoraban los parciales vuelta a vuelta llegando a rodar más rápido que los dos líderes de carrera Con West fuera de carrera tras irse al sur en la octava vuelta y a falta de cinco giros para el final sería David Sanchis quien lograría adelantar a Kero y Pons para situarse al frente El piloto del grafeano Easy Race fue ampliando la diferencia inicial próxima a una décima hasta las siete con las que logró cruzar la bandera a cuadros como vencedor Por detrás el segundo puesto para Miquel Pons y la tercera posición para Borja Kero La verdad que muy contento porque ha sido una carga muy dura sobre todo por el calor y porque ha salido mal me quedaba atrás estaba al nueve y he tenido que ir remontando y bueno a mitad de carrera he decidido tirar un poco más ya que he visto que Borja se quedaba un poco sin neumático y lo he intentado he intentado imprimir mi ritmo y tirar y bueno me ha salido bien la primera carrera la primera victoria del año En la categoría Open victoria de Francisco Javier Hidalgo con tres segundos de ventaja en línea de meta sobre Piotr Biesekirsky mientras que la tercera posición iría a parar a Julio Palau del Team J de Racer Jekla Recordamos cómo finalizaban estas dos categorías comenzamos por la Superstock 600 en la que se impuso David Sanchis por delante de Miquel Pons y Borja Kero En Open 600 el triunfo sería para Francisco Javier Hidalgo por delante del polaco Piotr Biesekirsky y Julio Palau Vamos con las clasificaciones generales del campeonato de España Zetelen de velocidad en la categoría de Superstock 600 en la que David Sanchis es nuevo líder tras su triunfo en Motorland sumando 84 puntos por los 76 de Marc Alcoba que pasa a ser segundo En Open 600 Francisco Javier Hidalgo sale más líder de su categoría y ya suma 106 puntos nueve más que el polaco Piotr Biesekirsky que es segundo clasificado con 97 A la tercera posición cae Julio Palau con 90 puntos Seguimos con el repaso y en esta ocasión ya con el plato fuerte del fin de semana con las categorías reinas las de Superstock y Open 1000 Para ellos estaban previstas dos carreras a 14 vueltas Carmelo Morales vigente campeón de España de Superstock defendía los nueve puntos de ventaja en la general sobre Alejandro Medina Ambos el piloto del grafeano Easy Race y el de Cardoso Team partían como claros favoritos a ocupar la pole en los entrenamientos oficiales del sábado y la lucha por la victoria en las dos carreras del fin de semana Así las cosas la pole estuvo más ajustada de lo previsto con hasta nueve pilotos rodando en el mismo segundo Xavier Pinchak del ETG Racing sorprendió en la primera tanda siendo el único piloto en pista capaz de bajar del 1'53 Por detrás y a tres décimas se quedaba Carmelo Morales mientras que el francés Christophe Ponson completaría esa primera línea de la parrilla de salida Pese a disfrutar de una jornada tremendamente calurosa una tormenta alteraba los planes de los equipos Con la carrera decretada en agua dirección de carrera reducía a 13 giros la primera de Superstock y Open Mill En esas condiciones Xavier Pinchak y Alejandro Medina se marcharon en unas primeras vueltas que obligaron a exprimirse al líder del certamen Carmelo Morales La mala salida del piloto del grafeano Easy Race que pasó de la segunda a la cuarta plaza en la primera vuelta le llevó a asumir riesgos para recuperar el ritmo de la cabeza en cuatro vueltas Desde la séptima en la que superó en una gran maniobra a Xavi Pinchak y hasta el final Morales se mostró como el piloto con mejor ritmo de toda la parrilla Por su parte en la categoría de Open Mill el triunfo sería para Oscar Gutiérrez con 4 segundos y 7 décimas de ventaja sobre Julián Miralles En la segunda carrera la del domingo también hubo varios incidentes que alteraron el transcurso de la misma Uno de ellos este en el que la bandera roja aparecía tras una caída con derrame de aceite en pista en ese momento lideraba la carrera Alex Medina del Cardoso School Racing y con un Xavi Pinchak muy cerca al igual que Carmelito Morales Tras el parón en el que hubo muchos pilotos que cambiaron gomas y ajustaron la moto estaba prevista una carrera al sprint de 5 vueltas Ahí se vio como Medina y Pinchak tenían mucho mejor ritmo por vuelta marchándose en solitario ambos camino de la bandera a cuadros Pinchak sin espacios para intentar el adelantamiento en los rebufos terminaría segundo a dos décimas del vencedor en Motorland Aragón Al que no le vino bien el parón por la bandera roja sería a Carmelo Morales quien cedió la tercera plaza en favor de Mike Jones Sí, muy contento dar gracias al equipo a Tony mi técnico ha hecho un gran trabajo estoy muy agradecido y bueno un fin de semana complicado porque bueno nos ha costado un poco más de lo normal y mira al final nos vamos con esta victoria o sea que muy contento y buen trabajo En Open Mill se repetía el resultado de la carrera del sábado con triunfo de Óscar Gutiérrez por delante de Julián Miralles y Christopher Gobi Recordamos ya las clasificaciones de ambas categorías Comenzamos por Superstock 1000 Alejandro Medina se impuso en la segunda carrera de esta categoría por delante de Xavier Pinchak y Mike Jones segundo y tercer clasificado En Open Mill la victoria en Motorland sería para Óscar Gutiérrez por delante de Julián Miralles y Christopher Gobi En la general del campeonato de España Cetelén de velocidad Carmelo Morales lidera y sigue aumentando la diferencia en Superstock 1000 con 108 puntos seis más que Alejandro Medina que es segundo con 102 mientras que Xavier Pinchak con la Kawasaki se queda ya a 18 puntos del segundo puesto y a 24 del liderato En Open Mill hay cambio de líder tras esta carrera de Motorland se pone al frente de la clasificación Christopher Gobi con 73 puntos dos más que el hasta ahora líder Ricardo Saseta que se queda con 71 estos han sido los protagonistas de esta cuarta prueba del campeonato de España Cetelén de velocidad que se volverán a ver las caras los próximos 8 y 9 de septiembre en el circuito Ricardo Tormo de Valencia será el quinto fin de semana de carreras de un certamen que está siendo todo un éxito de participación y público hasta entonces feliz verano amigos ¡Suscríbete al canal!